Hola familia, hola Hola familia, bienvenidos a un nuevo video de Rockety Le has robado la intro de Strupa, tío Y a ti, ¿y por qué no me se va de nene? Porque si no también No tengo, no tengo Ah, rápidamente, para que lo sepan Rostri nene y Torres, aunque creo que ya lo saben Y el chat, pues básicamente vamos a jugar este mapa O incluso quizá alguno más, por ahora Este, entonces ¿Cómo funciona? Pues empiezas por la letra Cuando marcas con la B, C, D, E, F, G Y ya está, ahora por culo, así de fácil Dos pa' dos, Rostrillo contra Torres y nene Hay algo muy importante, Stake Que el que gane Tendrá que tener algún premio Y el que pierda, tendrá que tener algún castigo Sí, bueno, no sé, a ver Eso ya se tendría que discutir, ¿no? Porque no lo usó Hostia, escúchame una cosa Rostri, importante Ha puesto Bustin Finito Es una muy buena cuestión, la verdad El equipo que pierda tiene que poner Un tuit que decida Y que no ofenda Y que no ofenda Me quiere arruinar La poca imagen que tengo ya Me la queráis arruinar Pero Pero que no ofenda Importante Que no ofenda a ningún colectivo Por ser Por favor Los Freestyle son un colectivo No, eso no Eso no es posible ¿Y para dónde te voy a ir? Venga, torre Ahí está Yo, yo, yo Pero ¿Dónde va? ¿Dónde va? ¿Qué es esto? ¿Dónde está la portería? Ok, ya la vi En el otro lado Hostia, hace Voy, voy, espérate Que complicado Me dice para dónde va Y le he hecho toda la jugada perfecta, ¿sabes? Hostia, me complico Va, Rosy, estoy atrás tuyo Vale ¿Te da? No, güey, es un perdido Es un gol, es un perdido Es un gol, es un gol 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 Mira, las dimensiones de este campo Me he desorientado totalmente Venga Voy yo, voy yo, voy yo Venga, venga Voy al saque Ahora ¿Qué es esto? ¿Dónde está nuestra portería? ¿Dónde estamos? ¿Dónde estamos? Ahora Es buena, ¿eh? Esa es, esa es Es un gol, ¿eh? Vamos Ah, Rosy Me redimos, me redimos, ¿eh? Me redimos No, no, no Ha empezado rarillo O sea, el saque es rariente Ah, voy yo, voy yo, Rosy, voy yo Esto es una C Nos movemos Buenas Hombre, mira como voy, mira como voy, mira como voy Venga, bloqueito Bueno, Rosy Tiene que haber uno atrás siempre, ¿vale? Bueno, esa es tuve Así que, vete para atrás, vete para atrás Reza, 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 reza Me lo ha ganado, nene Me lo ha ganado, nene La falla Que grande, nene Oh, Dios ¿Ya? Esa es, Rodri Lo mato, lo mato, lo mato, 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 nene, mato, nene Ven aquí, nene ¡Mato, lo mato, lo mato! ¡Mato, lo mato! ¡Mato, lo mato! ¡Mato, lo mato! ¡Hijo puta, cómo se... Cómo se ocurre Cuidado, cuidado Está bien, dale, porque lo tienes tiempo ¿La pasa? Dale Dale ¿Vale? ¿Rodri? Uff, cuidado, ¿no? Esa es Tranquilo ¿Vale? ¿A qué? Esa es Hostias, hostias, se ha complicado ¡Esa es! He vuelto ¡Ay, se ha matado! ¡Faya, falla, falla! La mato, la mato, la mato ¡No, hombre, no! Venga, vaya torta ¡No! Hostias Estoy en el resto de ir dentro de la bola sin tocarla, eh ¡Sigue, sigue, Rodri, sigue! Es que no sé... El problema de esto es que no sé dónde está la portería realmente, ¿no? Claro, pues está... Esta es mía, eso, ¿Vale? ¡Ay, no llega! ¡Esa es! ¡Qué bueno! Pero... Evo está forjando sinergia en los torneos de SSL Eso es Y efectivamente, me voy a ganar uno, pero ¿qué uno? ¡Qué pentágulo! Oye, espera, no pusieron tiempo ilimitado, eh Hostias, que diada No, pero lo puedes reiniciar, lo puedes reiniciar, roto Ah, es verdad, es verdad, es verdad, puedes poner tiempo infinito, es verdad, es verdad ¿Que lo puedo poner ahora? Sí, de hecho puedes, sí, eres como un server de... Ah... De la red de países, ¿Vale? Cuando termine este gol, le doy a pausa y lo hago, ¿Vale? Vale Con calma, con calma Chileando, tal... ¡Esa es! ¡Esa es! Quita, coño, anda Yo me voy a quedar en la portería Voy Hago cosas, hago cosas, Rodri, hago cosas Hago cosas, hago cosas Hago cosas, hago cosas Joder Como towers Madre Me da igual Marcadla, chicos No, no, Rodri, no somos de esos Es que... Mira esto Hostia Esa es buenísima, esa es buenísima Vale, vale, vale Me han matado, me han matado ¡Sí, sí, qué bueno es eso! ¡Qué bueno es eso! No, 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 tiempo muerto, tiempo muerto, tiempo muerto, por favor Tranquilo Oye, voy yo Está bien Espera ¿Nene? No, qué bote de mierda Dale ¡Lleva! Muy buena No llego, sí llego ¡Vamos, Rodri! ¡Esa es! ¡Sí, qué buena! Soy muy tranquilo Tranquilo Ahora no tanto, eh Ahora no ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Es una tragedia, es una tragedia! ¡No lo es, no lo es! ¡No lo es, no lo es! ¡No, que está ahí! ¡Aguanta! ¡Corre, Rodri, corre! ¿Tú sabes cuál es la estrategia? ¿Sabes cuál es la estrategia? Que os marque, esa es la estrategia ¡No! ¡Esa no es! ¡Va de! ¡Qué suerte! ¿Va de? Vale, vale, vale ¡Están jodidos! ¡Hostia, qué torta a mí! Están desesperadísimos Calma ¡Vaselina! ¡Arriba! ¡Me han matado! ¡Corre! ¡Rimo! ¡Tira! ¡Tiene! ¡Qué parador! ¡Qué parador! ¡Estoy atrás, no te preocupes Rodri! ¡Soy un seguro de vida, eh! ¡Era broma, Rodri! ¡Ayuda! ¡No, no! ¡Muy una mierda es el seguro de vida! ¡Muy una mierda es el seguro de vida! ¡Vamos! 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 ¿Le traje esta? La AX, ¿no? La K, la K ¿De la AX? ¡Ah, no se lo ha explicado antes, eh! ¿Dónde está mi portería? ¡Aquí no hay portería, tú! ¡No! ¡Que está nuestra portería! ¡Ahora! ¡Lo tengo! ¡Yo no huelo una, eh! ¡Tiene! ¡No! ¡Que aquí con boost infinito vale todo el mundo a todas, tú! ¡Vais volando por encima de estas posibilidades, cabrones! ¡Pues que para ahí no hay portería, Rodri! ¡Que si es un amago, es un fake! ¡Pues para no haber portería, sí que ha ido, eh! ¡Porque me lo ha comido! ¡Pena! ¡Vale, vale! ¡Calma! ¡Calma, Kunde! ¡Esto es una tragedia! ¡No es una tragedia! ¡Que buena! ¡Y vota bien! ¡Ay no! ¡Que pena! ¡Vale, está bien, está bien! ¿Esa es? ¡Bueno! ¡Vale! ¡Lo mantenemos por ahí! ¡No tenemos prisa! A ver, nos sumamos por ahí ¡Vamos, vamos a ganar a tiempo! ¡Vamos, vamos a paniquear! ¡Tú sigue ahí, Rodri! ¡Tú sigue ahí! ¡Nosotros vamos ganando! ¡No tenemos prisa! ¡A tiempo mis cojones, eh! ¡Bueno, eso! ¡A ver! ¡Vale, un peado! ¡Un otro momento! ¡Vale! ¡No, no lo es! ¡No lo es! ¡No lo es! ¡No! ¡No! ¡Ayuda! ¡Ayuda! ¡Dios! 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 ¡Vamos! ¡No! ¡Está aquí una traicionera, eh! ¡Está aquí! ¡Está aquí una traicionera! ¡Vamos, Rodri! ¡Llega Torres! ¡Ahora, ahora, ahora! ¡Y llega Nene! ¡Oye! ¡Que se la ha llevado, hijo puta! ¡No, no, no! ¡No! ¡Vale, está bien, está bien! ¡Vamos! ¡Soy Torres! ¡No, no la va! ¡No, no! ¡Rosri va chetao aquí, eh! ¡Bien, bien! ¡Hostias! ¡Que tragedia se viene! ¡Reza, reza, reza, reza! ¡Reza, reza, reza! ¡Vamos, tu reza! ¡Vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! Voy yo, voy yo, voy yo Voy, voy, voy Ahora voy a pedir tiempo muerto yo también, eh ¡Esa! ¡Venme! ¡Va, ven! ¡Otra! No ¡Uy, uy, uy, uy! ¡Si es complicado que se me apropia! ¡Se me apropia! ¡Se me apropia! ¡Que bien! ¡Que tragedia! ¡Que dupe, dupe! ¡He vuelto! ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué detrás está? ¿Estamos ahí? ¿Qué detrás es? ¿Es una W? ¡Ah, no! ¡Es la M! 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 ¿Dónde va? Yo pensaba que había cristal, no hay cristal Es que esto es un puto Hellpipe, tío Que yo estoy aquí... ¿Vale? Vale, vale, vale ¿La de tu, Rostri? ¿Llevas? No, no llego, es que... Ven borrachos Vale, vale, está bien, está... No está bien Vas bien, está bien, está bien Me ha matado el nene ¿Vale? Mantenemos Vale, me voy para atrás ¿Qué ha pasado? Uy, que me he chocado Oh, jesús Uy, dios mío Vale, nene, ¿me gusta? Síguela, síguela Bien, bien, bien Uy, como viene a petar a la rata Uy, la toca Y el oso más grande ¿Vale? ¿Vale? ¿Lleva, Rodri? Esa es Qué buena Hostia Cuidado 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 ¿Un bote? Qué bien, qué bien, qué bien Vale, vale Una media, una media Estamos bien, estamos bien Estamos bien No, no, esto es una tragedia Esto es una tragedia Que sí, que no No, es una tragedia Que sí, que sí Que sí, que sí Me ha botado el coche Hostia, a mí también Voy yo Cuidado No Esa es buena Estaría feo que metiésemos la N de Nene, ¿no? Uy, en la N de Nene, no había pensado. No entiendo presión, eh. Claro, pero en la M de Mar, que nos han marcado. No, la M de Mar me han follado, la verdad. La tuya, que viste. ¡Hijo de puta! ¡Hostia, me ha follado! Vamos, vamos. Vale, vale, calma, calma, calma. Desde aquí lo empiezo, desde aquí lo empiezo. Nada, desde aquí se empieza, claro. ¿Vale? ¿Voy yo o va a su? Esa es, que buena. Hacemos un fake. La mantenemos encima. ¡Nene! Te hace fuerte, te hace fuerte. ¡Hostia! Déjame videojugar, hombre, un rato. Vale, vale, está bien. No, está fatal, está fatal. ¡Nene! Vale, está bien. Uy, no, uy, no, que mal. Están fuertísimos, eh. ¿Vale? Vale, 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 vale. ¿Vale? Roldi, nos tenemos que calmar, hemos perdido la ventaja. ¡No! ¡Calmarme! Una polla. Vamos, vamos. Espérate, que está aquí el simbio de Torres. Me ha tirado, hombre. ¡Que me calme! ¡Que me calme! ¡Dale, Rodri, dale! ¡Arre! ¡Arre! ¡Vale! ¡Vale! ¡Se le complica! ¡Se le complica! ¡Vale! ¡Vale! ¡Barrr! Tengo miedo. ¡Tengo miedo! ¡Macho fake! ¡Sigue, sigue, sigue! ¡Sigue, sigue! ¡Que buena! ¡Que buena! ¡Vale, vale, vale! ¡Vale! ¡Se están poniendo nervioso! ¡Se están poniendo nerviosos! ¡No tienen la ventaja! ¡Están nerviosísimos! ¡Están nerviosísimos! ¡No tienen para nada la de ganar ahora mismo! es bueno recalculando recalculando tuya recalcula 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 estoy recalculando ahora mismo recalculo esperate que el torrid no se la come mas pulrata no recalcula que patro dao ojo mira mira que bote mas raro recalculo recalculo recalculando nene no me deja recalcular la n es de ningun problema no esta bien esta bien esta bien mas alta mantenemos por ahi aqui es esta es aqui es no esto es una tragedia va saltando mi coche solo que puta mierda veinticinco veinticinco no hay veinticinco no ah es una o opqv rcp cuidado se la he liado no me la para me la para no se va levanto el coche esta bien esta bien a veces pasa torre es mas normal de lo que parece rcp 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 no la bloqueo la bloqueo la bloqueo otra vez la puedo bloquear y la meto otro palo otro palo papo towers open fobic que pena me desorientado esa es me ha matado me ha matado tranquilo entra vale que guarro mi única labor es patear ortos y como te gusta que suerte es que tengo a rostri encima yo salto la p es mía porque porque es un payaso no porque se me hablo ella es mía no se me ha subido encima rostri y me he desorientado mira tío yo no he decidido ir encima tuya venga uy uy se me ha bugueo el saque yo voy de lado creo que llego madre el bote me ha fake rodri no madre se le complica me ha caído encima el nene nene quita estamos bien la mantenemos ahí nos cambiamos nos esperan dejame que vaya por delante no se esperan esto tampoco eh no no eso no lo esperé que tiro estamos en el macho mira 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 venga va vas tu rostri te voy yo donde esta la porteria esa es la sigues ostias que tragedia se viene esta bien hay agujerillo por ahi como que agujerillo claro donde vas es la mia 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 esa es esa es la nuestra nooo no he llegado vaya torta me han llevado no he llegado que estaba cayendo aun ahora si ahora si ahora si ahora si oh que parado rostri r de rostri r de rostri r de rostri r de rostri hazlo lo hacemos lo hacemos esta bien esta bien esta bien que la r no se de raton ni de rinoceronte vamos vamos otra es la r de rostri alla va esa es esa es la mente propia no me lo creo que fallo que fallo mas grande que fallo mas grande que fallo mas grande que fallo mas grande vale voy yo bueno pues tu de nuevo la S cuidado con la serpiente como asi uy que esta aqui esa es me han matado vale estoy estoy he spawneado vaya torta me ha pegado una paliza madre que block la bloqueo de nuevo y la meto mira 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 ay no curran vale se pone nervioso hay nervios sigue sigue esa es vale vale se pone nervioso otra vez bueno la torta que me ha medido no se madre que fex me estoy comiendo no se donde estoy este mapa me esta desorientando la sigue la sigue y otra noo tu ya me ha matado que me ha matado la sigo la sigo la sigo la sigo la sigo y la sigo y va a gol vaya tela que suerte como la sigo que suerte nada como la trigonometria W X Y Z a vuestra casa salta 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 esta es la mía esta es la mía vale a ver vamos a esperarnos llego vale vale calma venga quita nene que haces ¿lo que no he visto? esa es esa es no es el tiempo se pegan se pegan hijo puta juega en equipo ni se las quitan entre ellos venga es una jugada en equipo Es que nos ha venido ¿La T de Torres o la T de Torline? Oye, que estoy bugueado, estoy bugueado Vale, Torres, vas tú, vas tú, eh Porque estoy bugueado, corre y avanza, niño He vuelto Oye, se ha esperado, oye Mecánicas en los saques, tiene mecanicas en los saques Está bugueado, coño Soy el Pitta, ¿no? Sí Esquiva el nene Me subo aquí Me tiro, vaya tanque Vaya tanque, tú Chico ¿Está tuya? Y sigue Está bien, está bien, estamos bien Lo tengo, eh No estamos bien, estamos bien Estamos perfecto Lo tengo, lo tengo Ha fallado, no, que suerte, que suerte What the fuck Que suerte Suerte de que, suerte de que, es lo que querías Tonto El trigonométrico Por eso le he dado el flip Por eso le he dado el flip Otra vez, Rodri Llorando Llorando, señores No hay más ¿Nene? Ay, Rodri Mira, mira, mira Está nervioso, está nervioso Está nervioso, está nervioso Se pone nervioso hasta aquí, mírame Me mata, tío Rodri, no te quiero poner nervioso, pero creo que si nos mete en la siguiente estamos fuera ya ¿Qué le traes? ¿Qué le traes? W, X, Y, Z O sea, podríamos empatar, si nos mete en la siguiente solo podríamos empatar Vale Venga, hay que ganar, eh Hay que marcar esta, hay que marcar A ver, creo que va más para mi canal esto que para el tuyo este, eh Venga, hombre, pero es un pedazo sinvergüenza Tranquilo, eh, mira Un piado Existe Vale, estáben, estáben ¿Kero? Sigue Vale, vale, vale Vale, calma No, que sale Bien, bien, bien Se pone nervioso WD Wisowski WD Walter Pandiani Vale ¿De que está hecha? ¿De qué está hecha? ¡Hijos de puta! ¡Hijo de puta! Me dió el coche Que buena Wig Perdón, vaya, perdón ¡Hijo de puta! Vale ¡Hijo de puta! ¡Wee ¡Hostia! oye pero que es esto, pero explícame como suba gol, a que me voy a publicar bueno aquí la gente, bueno me infravalora este bugue ahora Rodri vas tu eh vale voy yo voy yo, la X de Rodri X cuidado eso eh la X es peligrosa eh la X es muy peligrosa eh la X es la típica de Zergus pero que es esto pero bueno pero osea que tipo de bullying tranquilo, tranquilo pa están desesperados me da comido, me da comido, me estoy muy nervioso nene choco joco bolas 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 Esto es, esto es... Lo peor de... A ver, ahora queda que no nos humillen, ¿no? Es un peor, Rodri. Cuidado con eso. Vale, vale. Vaya rata. Vaya rata. Pero vamos a ver, te... Pero te ventes en la primera de turno. Yo estoy flipando. Este es mi dúo. Me buggeron, me saqué. Vale, voy yo. Hostia. Ya es. Vamos a meter al menos la última, va. Porque esto es la Z, ¿no? Esta es la... La... La Z, la Z, ¿no? La Z de... La Z de... De tristeza. ¿Vale? ¿Vale? Va fuera, afuera. Ay. No, 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 no. No, 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 no. No llego, eh. Y Rosir quiere el cambio de equipo. Está feo, está feo, está muy feo. No ha ido. No ha ido. Eso, gol. Eh, me la has quitado. Me ha matao, me ha matao, me ha matao. Me ha matao. Vale, vale, vale. Calma, calma, calma. No te preocupes. Pasa nada, pasa nada. Es para otro lado, para otro lado, Rosir. No te preocupes. Ya, ya, ya. Estoy aquí moviendo la bola. Ya te veo, me has le dado a dao. Oye, me está mareando. Me cae encima, tío. Qué tristeza más grande. Catedra futbolística esto, eh, mira. Vale. Calma la peso mierda. Bueno, hazlo, cae el nene. Oye, Torres, ¿me puedes dejar de pegar? Que ya me ha ganado. No quiero. Bien, bien. Ahora, ahora, ahora. Vale. Se lía, eh. Oye, ¿dónde iba Rodri? Rodri. No, Rodri va a hacer cosas mal. Vale, que es malo. ¿Dónde? Ahora. Le pillé. Me has de fake el nene. No, no, no. Estamos muy bien. Estamos muy bien. Estamos perfectos. Hostia, es que tragedia. No, yo, 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 yo. No. Qué golazo. Qué golazo. Con la zeta, macho. Venga. Con la zeta de tristeza. Zeta el follador que me ha pegado. Joder, tío. Zeta, zeta, zeta. No. No. Y esto se haga de nuevo. Ya está. No vayas… No, 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 no. Vale, una cosa. Vale, porque ahí… O sea, no se pensiona ninguna persona, pero por ejemplo… Te podría decir un conjunto. En plan, pero sin especificar. Vale, vale. Un, por ejemplo, todos. Sí, eso sí. Vale, vale. Me parece bien. Vale. Vale, a ver, dilo. Bueno. Empieza por este. Empieza por este. A ver, tendríamos que hablar, nene y yo, ¿no? De esto, la verdad. Hablarlo, el equipo de los zarrapastrosos hable. Sí, de los asquerosos. ¿Has sabido en qué pones tú? Bueno, pues negociaré un tuit mejor que tú. Vale. Sí o no, este. No pasa nada que esté en español, pero no se borra. No, no lo voy a borrar. Están en retuit. ¿Qué te ríes? Yo solo estoy viendo factos. O sea, han dicho un facto. Ya está, es lo que hay. No sé si tú estás riendo. Te lo siento. A veros… Decepcionados. Decepcionados. No quiero ningún retuit, eh. Mañana no hago directo. Mañana no hago directo. Este tío… No, 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 no. No, no, no. Solo voy a añadir una cosa. Rodri, este tío estaba en tu equipo. Ya, y él ha sido el que ha venido a cambiar de equipo. Pues toma, pues toma, pues toma. Por querer cambiar de equipo. Por querer cambiar de equipo. Este y te lo voy a decir bien claro. Eres un payaso. No, ya está. Quiero cambiar de equipo. Quiero cambiar de equipo, ya.